Música Luz, el viento, el ron Cuando hablo en un estacionismo Son tus besos los que invitan De colores, motivos de amor Y esas flores Esas blancas, nubes, tejen de ti Somos tú y yo, y ya En la inmensidad que está Esperando al ser Lo que es En la tierra del amor Somos tú y yo, y ya Es usted Hasta hoy ha respirado en mí La caricia de la brisa Este anhelo Fíjate en tu faz Ese cielo Y lo entiendo del juego Somos tú y yo, y ya En la inmensidad que está Esperando al ser Lo que es En el partido grande Somos tú y yo, y ya Tú y yo, y ya Tú y yo, y ya Somos tú y yo, y ya En la inmensidad que está Esperando al ser Esperando al ser Lo que es En la tierra del amor Somos tú y yo, y ya En la inmensidad que está